Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de algo muy interesante, los maniluvios y los periluvios que se utilizan bastante en medicina natural y tradicional. Vamos a platicarles cómo se realizan, para qué padecimientos se pueden utilizar. Así es que vamos a empezar. Dentro de la medicina alternativa, pues cuenta con un sinfín de técnicas para mejorar nuestra salud y mejorar de manera integral, pero la verdad es que a veces ni siquiera imaginamos que metiendo las manos o los pies sobre agua puede resultar terapéutico. Así es que te invito a conocer estas terapias maniluvio y periluvio para que después puedas ponerlas en práctica, logrando una mayor efectividad y mejoría en tus tratamientos. Empecemos con el maniluvio. Esta técnica consiste en un baño parcial que se aplica sobre las manos. De hecho, se pueden abarcar los brazos hasta los codos. Esta terapia tiene como objetivo atender las dolencias que se concentran en estas partes del cuerpo, como casos de artrosis en las manos o en las muñecas y otras dolencias inflamatorias que causan dolor en las articulaciones de estas extremidades. Esta técnica normalmente se trabaja con aguas termales, pero en casa podemos utilizar agua a una temperatura de 38 grados centígrados aproximadamente, aunque en ocasiones y dependiendo de los tratamientos indicados se puede alternar las inversiones de agua caliente con agua fría, con intervalos definidos por el terapeuta. Por ejemplo, al atender un problema de circulación se alternan los baños a diferentes temperaturas. La preparación es muy sencilla, solo debemos mezclar 30 gramos de una o de varias plantas según el padecimiento y agregarlos a dos litros de agua que ya pusimos a hervir. En este caso vamos a utilizar esta planta que se llama matarique y que es un antiinflamatorio muy importante que va a ayudar a problemas cuando se tiene dolor en las articulaciones de los dedos, de las manos o también en la muñeca, se llama matarique y agregamos los 30 gramos aquí al agua que ya está caliente y lo vamos a dejar hervir 10 minutos para que después podamos hacer los maniluvios. lo tenemos que tapar una vez que apagamos al fuego, lo tapamos y lo vamos a dejar reposar para que tome una temperatura adecuada. Una vez que está la temperatura deseada se cuela y se vacía el cocimiento en un recipiente para hacer los maniluvios. Se puede colar o se puede dejar la hierba, en este caso la raíz, la dejamos, eso ya es al gusto de cada quien y entonces si nos sentamos y vamos a hacer los maniluvios, vamos a meter las manos, en este caso están las muñecas. Los maniluvios son de gran utilidad además para la artrosis y dolencias articulares, también se utilizan en afecciones traumatológicas como esguinces o tendinitis de muñecas y codos, incluso los maniluvios son recomendados en terapias de rehabilitación de cirugías y fracturas. Además se indican para el tratamiento de reacciones alérgicas en las manos y otras afecciones dérmicas como los eczemas, dado que mejora la elasticidad de los tejidos y remineraliza la piel. Aquí estoy metiendo los dedos como es Matarique y las muñecas para desinflamar para personas que tienen problemas de artritis, que tienen dolor en las articulaciones les ayuda bastante bien se pueden meter hasta el codo, obviamente en este caso no hay necesidad pero pueden meter el codo yo en este momento voy a hacer los maniluvios únicamente con dedos y con muñecas. Lo dejamos entre 10 y 20 minutos máximo es suficiente para poder lograr los efectos terapéuticos que estamos buscando. Ahora vamos a hablar de los pediluvios, el baño de pies durante un tiempo determinado. Estos son sin duda uno de los mejores tratamientos para desinflamar, para aliviar el cansancio, para embellecer y suavizar la piel. Se pueden emplear aceites esenciales, hierbas o sal de mar para potenciar los efectos. Si buscas desinflamar tus pies o sanar alguna herida causada por el calzado, es necesario realizar los pediluvios agregando sal marina al agua dejando los pies alrededor de 15 minutos. Hazlo al finalizar el día y notarás como se reduce rápidamente la inflamación, sentirás tus pies relajados. Además recuerda que puedes añadir hojas o flores secas, aceites esenciales e incluso la piel de algún cítrico como la naranja o el limón. Para su preparación se necesita un recipiente destinado para realizar los baños de ahora en adelante. Puedes elegir una cubeta o una tina. En este caso se emplean aproximadamente 5 litros de agua que tienes que poner a hervir agregando hasta 60 gramos de una o de varias plantas según el tratamiento que debes dejar el hervor 10 minutos. Ahora vamos a hacer el ejemplo con la hoja de amamelis, una planta que te va a ayudar bastante para poder desinflamar los pies. Y entonces haces el cocimiento o la decocción y vas a dejar la planta, recuerda, un hervor de 10 minutos, aunque sea hoja lo vas a dejar 10 minutos para poder hacer los pediluvios. Una vez que pasan los 10 minutos tenemos que apagarle al fuego y taparlo y dejarlo así en maceración 5 minutos más o menos para que podamos después colarlo. Una vez con la temperatura y dejarlo reposar lo vamos a vaciar en el recipiente para hacer los pediluvios. Vamos a meter los pies de 10 a 20 minutos. Si queremos utilizar aceites esenciales es necesario agregar al agua caliente 10 gotas del aceite esencial seleccionado para esa terapia. En este caso lo hicimos de hojas de amamelis para que puedan descansar los pies y activar la circulación. Los pediluvios son de gran utilidad para atender problemas de presión alta o presión baja. En el caso de la hipertensión o presión elevada debes realizar pediluvios con agua fresca tendiendo a fría. Esto ayuda a bajar la presión arterial. Por el contrario si se padece presión baja entonces la terapia se realiza con agua tibia tendiendo a caliente lo cual ayuda a subir la presión arterial. Es una buena manera de tratar este problema. Así que ya lo sabes utiliza toda la diversidad de técnicas terapéuticas con la que cuenta la medicina natural y tradicional. Recuerda que nuestras manos y pies cuentan con un sin fin de terminaciones nerviosas que podemos estimular para aliviar muchas dolencias, sentirnos mejor y vivir saludable. Muchas gracias por seguirnos, manda este video a tus amigos, mandalo a tus tías, a tu mamá, te lo van a agradecer muchísimo. Regalas un like, que nada te cuesta y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte, comparte y hagamos un mundo más saludable. Me despido, me despido, mi nombre es Victor Hugo y por favor, por favor, cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuídate tú. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima. Chao.